Muchas gracias don Eugenio, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a los compañeros que me acompañan en la mesa, a quienes tengo el honor de conocer y realmente para mí es un privilegio estar esta tarde, digamos, debatiendo ideas con Mauricio y con Ronald. También agradecerle a la Comisión de Asuntos Laborales del Colegio de Abogados por una vez más cursarme una invitación para participar de una actividad como la que nos convoca en este momento, que tiene una trascendencia sumamente amplia en el sentido de que estamos… Muy bien, ahora sí, superados los problemas técnicos, les decía que estamos en una transición como no hemos vivido la mayoría de nosotros antes o con anterioridad. Recién en enero se aprobó la Reforma Procesal Laboral, que conlleva una transformación muy significativa de los institutos o de muchos de los institutos que hasta hoy están regulados en el derecho laboral costarricense. una transformación ante la cual el título de la norma de la ley 9.343 realmente se queda corta, porque es cierto que incluye un apartado muy importante que tiene que ver con la regulación de los procesos de trabajo y tiene un objetivo no menos loable, que es el acortar el trámite de ese tipo de asuntos que hoy día todos sabemos que conllevan, digamos, la espera por parte de los trabajadores de muchos años para que finalmente se vea realizado su derecho. Y ese era un objetivo central y me parece que la reforma eventualmente está bien direccionada en ese camino, sobre todo en cuanto incorpora el tema de la oralidad y la celeridad procesal como principios fundamentales, establece una serie de principios de naturaleza sumarísima, a los cuales incluso podremos hacer referencia luego, y tiene como norte ese acceso a la tutela judicial efectiva. Esos son cambios y transformaciones que son fundamentales, incluirlos a nivel de la normativa, pero además desde luego van a requerir un compromiso muy grande de quienes vamos a tener la responsabilidad de aplicar esta nueva norma, no sólo de los jueces y las juezas en cada una, digamos, de nuestros despachos, sino también de las partes que tienen por un lado que comprometerse de buena fe con el cumplimiento de los nuevos trámites y de los nuevos procesos, pero además tiene que haber una transformación mental. No basta simplemente cambiar o transformar ciertas leyes si nos vamos a mantener, digamos, en el estado de confort, haciendo las cosas, porque la normativa en sí misma no conlleva necesariamente que tengamos que dejar de hacer las cosas como ya las estamos haciendo, porque inclusive hoy día podríamos estar operando de forma mucho más célere en la actividad procesal, pero desde luego que nos brinda algunas herramientas que van a ser muy útiles y de las que de todas maneras, si los jueces y las juezas no echamos mano, pues ustedes tendrán la responsabilidad de exigirnos que las utilicemos. Gracias. Pero desde luego que, como les decía, la reforma no es sólo procesal, y uno de los ámbitos donde me parece a mí que es en el que incide de forma, digamos, trascendental es en el ámbito del derecho colectivo. Ya tuvimos en un primer momento una presentación por parte de don Orlando Aguirre que hace, digamos, un recuento amplio de cómo incide la reforma en esta esfera y desde luego acabamos de escuchar al doctor Fernando Bolaño refiriéndose al tema sobre todo del conflicto colectivo y cómo existe una transformación, digamos, grande permitiendo de alguna manera solventar una serie de deficiencias que se habían venido reconociendo en la normativa que regula estas materias, pero que no habíamos tenido la capacidad de transformar a través de un trámite legislativo, pero tampoco necesariamente desde la jurisprudencia, donde es cierto que había alguna posibilidad para aplicar interpretaciones distintas que permitieran de alguna medida un ejercicio amplio del derecho a la libertad sindical aplicando directamente los convenios de la OIT en materia de libertad sindical, el 87, el 98, también el 135 sobre los representantes de los trabajadores y la propia normativa de la constitución política. Los cambios más significativos, ahí pues los voy nada más a mencionar porque ya han sido abordados, luego me detendré en algunos puntos donde yo considero que podría haber espacio para todavía un mayor análisis, una mayor profundización y quizá un mayor nivel de discusión por alguna falta de claridad que ya incluso don Fernando adelantó en su ponencia. Desde luego que se atenúan los requisitos para declarar la huelga legal, el agotamiento de las vías conciliatorias, en alguna medida se privatiza, como hablaba don Fernando, permitiendo a los centros de conciliación privadas incluso acudir ante el propio Ministerio de Trabajo, ya no estamos sometidos a ese procedimiento de agotación, de agotamiento de los medios conciliatorios tan rígido, tan poco flexible y tan poco práctico como era la conciliación judicial. Se disminuye el porcentaje de apoyo y en cuanto a esto, yo sí tendría una observación más allá de lo que ya también señaló don Fernando, en cuanto a que al estar en presencia de un derecho fundamental, como es el ejercicio del derecho de huelga, su limitación normalmente debería responder a una necesidad objetiva. Sin embargo, el establecer porcentajes de apoyo para que la huelga pueda ser declarada o no legal, realmente no responde a ningún interés más allá que el de restringir propiamente el ejercicio del derecho fundamental. No tendría, digamos, ninguna otra connotación, porque finalmente, como alguna vez también escuché a Esteban, Calvo y a otras personas que se han referido a este tema, la huelga, si tiene poco apoyo, va a ser una huelga que no va a tener éxito, no va a tener posibilidad de imponerse frente al empleador. Entonces, realmente estar exigiendo porcentajes de apoyo, pues finalmente el único propósito que tendría sería el de ponerle trabas al ejercicio de ese derecho fundamental. La sala constitucional había declarado inconstitucional el tema del porcentaje, no necesariamente porque considerara que no se requería ningún porcentaje, pero lo cierto es que tampoco existiría mayor problema en mantenerlo, en el tanto la OIT pues ha dicho que puede ser razonable establecer algún porcentaje, pero yo lo veía realmente innecesario. Pero bueno, se ha incluido, se ha flexibilizado, se ha disminuido y en alguna medida pues es un porcentaje que si uno analiza las formas de llegar a obtener el apoyo de las distintas maneras que están planteadas en la huelga, pues tampoco es un porcentaje que necesariamente venga a constituir un impedimento absoluto para el ejercicio de la huelga como si lo podía haber sido antes el 60% del apoyo de la totalidad de los trabajadores que pertenecieran a la empresa o al ámbito donde se desarrollaba el conflicto. Entonces, pues ahí sí que hay una ganancia para el fortalecimiento del derecho a la huelga y pues por supuesto del derecho a la libertad sindical. Además, bueno, el tema de la titularidad, Mauricio, se podría referir luego con mayor amplitud, pero sí es cierto que se resuelve finalmente una discusión doctrinaria que había en nuestro país sobre a quién le correspondía el ejercicio de la titularidad para efectos, digamos, de poder participar dentro del proceso de calificación de huelga, dentro del proceso de conciliación, dentro del proceso de convocatoria y se permite que ya las organizaciones sindicales con mayor certeza e incluso, como señalaba también don Fernando, en algunos casos incluso con una titularidad exclusiva como en el tema del fracaso de la negociación colectiva, que puedan participar ejerciendo este derecho. Además, la reforma pues amplía las finalidades por las cuales se puede llevar a cabo el movimiento de huelga, incluyendo, como señalaba don Fernando, pues los conflictos colectivos de carácter jurídico e incluso ahí sí que siguiendo a don Fernando, pues también él interpreta en el libro que se ha anunciado antes y que espero que todos adquieran, porque realmente es una herramienta muy valiosa para entender esta transición que estamos viviendo. Yo ya tuve la oportunidad de leerlo. Además, abre la posibilidad para las huelgas por solidaridad al entender que realmente el conflicto se permite para la defensa de los intereses comunes y dentro de los intereses comunes podrían estar los que correspondan, no necesariamente a los trabajadores de determinado centro de trabajo, sino pues que podría admitirse que esas personas en solidaridad apoyen otro movimiento de huelga. Desde luego que la reforma como tal no regula el supuesto de la huelga por solidaridad, pero pues entonces tendríamos que aplicar los criterios generales que nos ha venido dando la OIT en el sentido de que el movimiento que debería ser legal, pues es el movimiento que se va a apoyar. Bueno, también pues se regula y se autoriza la utilización de los instrumentos de solución de conflictos en el sector público, eso viene a saldar una deuda pendiente con ese sector laboral desde el año 92, luego de que se dictó el voto al que ya también se hizo alusión antes y que dejó a esos trabajadores en un estado absoluto de incerteza respecto a sus derechos sindicales y sus derechos sobre todo a la negociación, a la negociación colectiva de la solución del conflicto colectivo, incluso al acceso mismo de la huelga en el entendido de que este era un requisito necesario que debía agotarse para acudir a este otro derecho. De hecho, me parece además interesante que en el caso de los conflictos colectivos de carácter jurídico pues no se requiere el agotamiento de los procesos o el trámite de conciliación y eso tiene una lógica muy simple, digamos cuando estamos en presencia de un conflicto colectivo lo que hay es un incumplimiento del patrono y no hay que ir a discutir la creación de una norma o la modificación de una norma, sino lo que hay que hacer es intimarle para que cumpla en cuanto está incumpliendo, darle un plazo prudencial que el código establece en 30 días y si la persona no cumple, el empleador no cumple, eso abre la posibilidad de acudir a la huelga directamente y eso es una ganancia porque no tiene sentido someter a ese tipo de conflictos a la rigidez o a las formalidades y solemnidades de un procedimiento que no está diseñado para solventar ese tipo de problemas. Ahora pues quisiera referirme al fortalecimiento de la libertad sindical porque yo digo que esta reforma es una reforma altamente sindical en el sentido de que vuelve a recuperar a la figura del sujeto sindical y darle una importancia trascendente en la participación de la solución de los conflictos colectivos, el abordaje de este tipo de temas realmente se le asigna al sujeto sindical y hay un tema que es el tema de cuáles son los retos que plantea esta reforma de cara al futuro y si estamos hablando de que la reforma está rescatando el derecho colectivo, un derecho que en el ejercicio práctico en nuestra realidad ha estado un poco en desuso, hay poca cultura de negociación colectiva, hay poca afiliación sindical en el sector privado sobre todo y la reforma tiene como objetivo rescatar a ese sujeto y darle la importancia que merece dentro de un entorno de relaciones laborales sanas. Es importante que viniera acompañada de otras herramientas que permitieran cumplir cabalmente con ese objetivo. Ya don Fernando habló muchas de las que tienen que ver con el funcionamiento propio de la organización sindical y de las que vienen a prevenir esa serie de prácticas laborales desleales que se presentaban en el pasado, sobre todo con la utilización de ciertas figuras para bloquear el ejercicio de la actividad sindical. Sin embargo, hay otro tema que es importante, que es el tema de la protección de los afiliados, de los trabajadores individualmente considerados y del ejercicio individual de la libertad sindical. Anteriormente, desde el voto 5.093, se reconoció que el empleador no podía utilizar el despido como una herramienta para desarticular al movimiento sindical, no sólo protegiéndose a quienes ejercían los puestos de representación, sino también a los simples afiliados. La sala dijo que el despido en esas condiciones era un despido violatorio, un derecho fundamental, en consecuencia un despido nulo. Todos conocemos, digamos, el desarrollo que ha tenido esa jurisprudencia en nuestro país. Sin embargo, digamos… Antisindicales, y se declaró además la nulidad de cualquier práctica que tuviera esta característica. Pero teníamos un problema en la realidad, y es que la tutela de ese tipo de derechos no era una tutela efectiva en el sentido de que fuera oportuna. Las demandas de reinstalación de trabajadores o trabajadoras despedidas por su condición de simples afiliados o por su condición de representantes sindicales no tardaban menos de tres, cuatro, cinco años de resolverse en el proceso ordinario y si teníamos todavía que pasar a la etapa de ejecución de sentencia, había que sumarle uno, dos, tres, cuatro años más. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que teníamos un derecho que en la práctica realmente no podía materializarse. Más allá, digamos, de que hubiera solución a casos concretos, hubiera indemnizaciones que pudieran resarcir un derecho económico, pero el derecho a la protección de la libertad sindical y de la protección del sindicato no estaba realmente garantizado. Ahora se establece un proceso sumario de reinstalación de este tipo de trabajadores o de trabajadores y trabajadoras que sean discriminados en términos generales, que permite además la aplicación de medidas cautelares que conllevan la reinstalación inmediata. Entonces, esto sí que es una herramienta que utilizada adecuadamente puede permitir el desarrollo de la organización sindical finalmente en un ámbito donde normalmente ha estado restringida, no sólo por el ejercicio negativo de la libertad sindical, o sea, el deseo de no afiliarme, sino además porque han habido otras consecuencias para quienes toman la decisión de ejercer ese derecho fundamental, como lo son las represalias que pueden sufrir en sus condiciones de trabajo. Para ir avanzando y señalar algunos aspectos, porque estamos un poco limitados de tiempo, hay algunos puntos a los que quisiera hacer referencia, porque luego de la protección y el fortalecimiento de la libertad sindical a través de la creación de estos mecanismos, hay otros aspectos dentro de los que incide la reforma. Voy a hacer aquí un paréntesis, aprovechando que está Mauricio y que está don Fernando y que luego podemos continuar ampliando esta discusión. ¿Qué es el del supuesto del arbitraje obligatorio? Pues como todos sabemos, el trámite de conciliación y arbitraje son voluntarios. La OIT permite como excepción que en aquellos ámbitos donde esté prohibido el ejercicio del derecho de huelga, se pueda establecer como una medida compensatoria el derecho a un arbitraje obligatorio. En el 375 teníamos contemplada esa posibilidad en el sector público, cuando había una restricción absoluta al ejercicio de la huelga, había un mecanismo compensatorio que se permitía el acudir a estas vías para solucionar y tramitar los conflictos colectivos. Lo que pasa es que desde el año 92, la Sala Constitucional al prohibir la posibilidad de acudir a esos mecanismos, entonces dejó sin solución ese tipo de conflictos, dejó sin una posibilidad de encauzarlos. Ahora, también se mencionó antes, mantendríamos el sistema previo, sobre todo pensando en el tema de los servicios esenciales, porque ya el derecho de huelga se restablece plenamente para los funcionarios públicos, con las excepciones que desde luego contempla la misma normativa, pero queda todavía el supuesto de la huelga en los servicios esenciales. Hay algunas normas dentro del código que a mí me dan a entender que sería posible, pues en todo caso, en esos supuestos, aplicar el arbitraje obligatorio. Ahí están citados el artículo 636, en su párrafo tercero, señala que las reglas del párrafo anterior, que se refieren al tema del arbitraje a través de árbitros especialistas en derecho, o sea, profesionales en derecho, se aplicará también a aquellos casos en que se prohíba la huelga legal o el paro, y es obligatorio el arbitraje. Ahí la norma está señalando la obligatoriedad del arbitraje en esos supuestos. Luego, el 706, pues podría generar alguna duda, porque vuelve a ser otra vez una alusión a que es potestativo el arbitraje para la administración, pero el 707 señala que las personas trabajadoras con impedimento para declarar la huelga tienen derecho a someter la solución del conflicto económico-social a arbitramiento. Entonces, si uno hace una relación del 636 con lo que señala el 707, me parece a mí que fácilmente podría concluir que sí hay una regulación, una obligación de acudir al arbitraje en esos supuestos, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el resto de la normativa no contiene, digamos, un procedimiento propio para el arbitraje obligatorio en esos casos. A mí me parece que ese vacío que queda por ahí o esa falta de claridad, pues fácilmente podría terminar de integrarse con la misma normativa. Por ejemplo, cuando se habla de que el Estado tiene 15 días para designar los árbitros, pues uno entendería que en el supuesto arbitraje obligatorio tendría ese supuesto. También se plantea algún problema a la hora de terminar el proceso de conciliación respecto a qué pasaría con los casos donde el proceso de conciliación se haya presentado en un servicio, en un conflicto relacionado con un servicio esencial, pues igualmente el juez podría dar por agotado la conciliación y ordenar la integración del tribunal arbitral y proceder a la solución del conflicto desde ese trámite. Voy avanzando porque el tiempo es corto. En cuanto a la flexibilización del derecho de huelga, es cierto que hay una serie de avances en cuanto a ese tema. Ya don Fernando ha hecho referencia y no voy a repetir. Simplemente, pues ya que ha sido un tema polémico desde la primera conferencia, don Orlando, pues voy a decir lo que yo opino sobre el tema del descuento de salarios. Pues es cierto que la Sala Constitucional, en el voto 10.832, dejó establecida la prohibición de imponer sanciones por la mera participación en la huelga y descontar salarios, sino hasta que hubiera una declaratoria de ilegalidad. La Sala se pronunció a propósito de ese tema, me parece incluso sin haber sido un aspecto cuestionado en la acción de inconstitucionalidad base. Sin embargo, pues hubo un pronunciamiento. Luego, la reforma repite básicamente ese mandato que ya había dado la Sala Constitucional y establece la misma prohibición de despidos, sanciones y rebajo de salarios hasta que no se dé la declaratoria de ilegalidad. Sin embargo, el resto de las normas que están... La Sala Constitucional La Sala Constitucional